Nueve jóvenes deportistas de Barranca Bermeja participaron recientemente en el Campeonato de Canotaje realizado en Chimichagua Cesar representando a la Liga Santanderiana de Canotaje. En esta competencia, que se expandió durante cinco días, los niños demostraron su talento en las categorías Benjamines, Alevines, Infantiles y Cadetes, obteniendo destacados resultados. Llegamos del Campeonato Nacional Menores en Chimichagua Cesar, donde obtuvimos un cuarto lugar de las 11 ligas participantes. Participando con nueve deportistas barranqueños en las categorías Benjamín, Alevín, Menores y Cadete. En la categoría Benjamín, los deportistas lograron ganar tres medallas, dos de oro y una de plata. Los alevines, por su parte, se llevaron tres medallas de oro, mientras que obtuvieron tres oros, una plata y un bronce, reafirmando el nivel competitivo de los canotistas barranqueños. Es la primera vez que se realiza a nivel nacional, siempre se unía con el resto de categorías. Esta vez la federación toma la decisión de hacerlo aparte, independiente, y apoya la participación, junto con la Liga Santanderiana de Canotaje, la participación de nueve atletas que representan a Santander en este evento. El profesor a cargo del equipo aprovechó el logro para invitar a más niños de Barranca Bermeja a unirse a este deporte, el cual es totalmente gratis. Invitamos a todos los jóvenes, a todos los niños que quieran participar y practicar un deporte diferente en la ciudad. Nosotros estamos ubicados en la Ciénaga San Silvestre, en la vía El Llanito, entrada por Genesaret, segunda portería. Ahí está ubicada la sede de la Liga Santanderiana de Canotaje. Somos uno de los tres deportes que tiene Santander aquí en Barranca Bermeja, o sea que el deportista tiene proyección directa para representar al departamento de Santander y tenemos las puertas abiertas para que los chicos a partir de los nueve años de edad, junto con el programa de Inder by Inder Santander, tengan la oferta de esta disciplina deportiva totalmente gratis. La Liga Santanderiana de Canotaje sigue consolidándose como referente en el deporte a nivel canacional, con miras a nuevas competencias y mayores éxitos para los jóvenes talentos de la región. Gracias.